y tengo que infligionar daño a un tío desde un arbusto eso es más complicado no, dentro de un arbusto si, por eso que es más complicado aquí viene el 7 bueno vale, se le pone el ojo a la agua si bueno bueno, cuando aguanto me voy a tomar ven aquí, toma voy, voy y ya veo pasos malignos este que veo por aquí cerca está aquí, está aquí conmigo contigo? no está aquí dentro no, aquí rata muerta, rata muerta vale, tengo zumitos pequeños y yo no, gordo pues ven a hacer pequeño primero si vienes de aquí, nos metemos aquí dentro del bunker Antonio, ven para acá no, ven tú, ven tú vale, vale, vale para abajo, para abajo ya no, voy para abajo, para abajo Antonio ahí 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 bueno, que tal andas de armamento vamos a crear gente viene, gente ve por él ve por él ve por él mira, Antonio, que valiente eres ya aquí está joder 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 la había ido un 30 tiros y le das tú no le matas porque ve las cobertas ante la boquita ya a ver bueno, quieto es muy grande el azul es mejor que el verde, ¿no? el azul es mejor que el verde, sí hostia, tengo aquí un cofre de los Chachis Pirolis mira ay, Antonio, que suerte tiene ¿tú no tienes mochila ni nada? no tengo nada, Antonio yo no soy pobre voy a llevar este grande, venga ve por aquí otro grande, ¿no? vale pues hemos estado en las casetas hoy con Juli y con Marta arriba joder, Antonio, yo decía a este tío y a muchos le están haciendo trabajar no si, espérate, que tengo una semana complicada pero no decías Antonio que iba a ser una semana de relax pues no se me ha complicado joder, Antonio, pues estás deprimiendo, Antonio hoy he estado con Juli arriba de las casetas pero eso no es complicado eso es bueno, a lo mejor complicado para la cartera eso sí y es que jodió habrá jodido 15 euros en menos que se cuenta bueno, que ojalá Antonio, pero yo creo que te has tomado más de dos cervezas y ahora mismo la puntería la tienes bajo mínimo claro ¿a que sí, Antonio? no, pero no he tomado ninguna bueno, sí he tomado algunas cervezas pero antes de... vea, 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 vea vea, 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 Antonio ascender hay que dar dos saltos y entonces empieza a subir sí y luego si te sigues apretando sigue subiendo claro si das solo un salto claro si das solo un salto salta y si pulsado más rato pues sube a ver si das dos veces asciendes se queda ahí quieto si le das dos veces y ahora sigues dándole eso, eso y si sueltas de repente dos veces no, no con otro toque vamos no, con otra tecla pero bueno es con la de Bach con la de... con la de... con la de... ¿cómo sabe esta? la de... esta la de... Bach no me sale pues esa la que no te sale, Antonio ahora esta la de... así arrastraste el culo no, bueno que... el mundo del mundo es diferente sí, pero que vamos a ser la misma tecla de arrastrar el culo no, arrastrar el culo yo arrastro pues arrastrandole ¿tú crees? no, no, no es que no tiene nada que ver aparte que en la consola puedes poner... bueno y a este tiempo si y bueno pero menos dejar las que están no, bueno yo siempre dejo lo que hay o sea que... eh... que hacen las casetas te has puesto morado eso no es un problema puede ser una alegría bueno ahora no es tu caso y bueno y ya te digo que que no solamente es que es que voy hoy con Juli y Marta mañana a la una con los compañeros con los compañeros de trabajo y el jueves con los de la victoria Antonio pensías que te habían hecho trabajar no, no bueno voy a trabajar ah bueno lo tuyo de trabajo a ver eh... en el tema de... yo creo que cuando me has dicho que ibas a trabajar la diputación digo eh... están buscando uno para trabajar de mantenimiento conmigo hijo de que puta madre no, no porque estamos bajo mínimos no, yo te voy a contar estamos en directo pero bueno como no ve nadie te puedo contar si estamos en directo lo que no quiero es que encuentres nada de la patrulla canina ni de nadie ay... que... yo creo que... que es de operador si eso ya 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 y se supone que tienes que estar en el carnet de coche porque vas ahí como tú por los pueblos de... que eso es lo que más... miedo me da bueno a ver lo del carnet de coche se le están pidiendo a todo el mundo eh ahora mismo aquí en... ya ya pero una cosa es que le pido a ellos otra cosa es que tengas que usarles es que... no los... yo te digo si... si vas hasta donde yo les veo a estos no los usas para nada no pero es que en este puesto o para esto que quieren porque es una cosa que no es... yo que sepa que es... porque se... me van a informar pero creo que todavía no han tenido prisa que se pone que me van a dar un email y... para los que tengo que mandar es lo que les voy a mandar y yo... o me he mirado muy mal el correo o a lo mejor hasta mañana nada... también me ha dicho que... que... que podía ser yo mañana con el correo me imagino... me imagino... que ya habrá estado llamando a la de... la de decir la... a lo más listo de cada casa... y cuando ya tenga el número... que yo las dos veces son... hemos sido seis... que eso es lo que me jode... y seis... y seis... y quedan tú... el más tonto... porque... y te digo... hombre pues... si a los otros cogen a mi no... pero como... que han cogido a los otros seis... vamos a ver... no... yo no yo que cogen a los seis... si... yo las dos veces que he ido... te lo recuerdo... pues si se te ha olvidado... o a mi no se me ha olvidado... ni se me olvidará... fui dos veces... si... y que? lo que pasa es que... la primera vez que fui... no era para operador informático... era para... había que saber informática... pero era que si de páginas web... que si de... ah ya... que si de... que yo no... o sea... lo que querían... esto... esto sí que es más... digamos... dentro de... de lo tuyo... no hay que ser influencer de nada... si... ni experto en TikTok... ni en X... ni en Y... bueno... vamos... hasta... hasta donde yo sé... entonces... fue la primera... y la segunda... se supone que era... que uno que renunció... de... de... de la bolsa... de no sé qué... que ya era menos tiempo... porque era uno que... que digamos... que dejaba... la diputación... si... entonces... era menos tiempo... y menos chollo... que además... el primero... era de... hacer pasta... acojonante... si... acojonante... a partir de... 100 euros... me parece todo acojonante... porque... casi lo primero que te dicen... pues... tantas horas... tanto... si... y ya... ya pues... este tipo de las piernas... que no hemos visto... más de 100 euros seguidos... pues ya... solo con eso... te tienen las piernas... o... de la poca información... que me ha dado... me ha hecho... lo de las 37 horas... digo... yo... 37... no... son 35... a mí me ha dicho... 37... pues si vas a trabajar... en la diputación... son 35... bueno... pues a mí me ha hecho 37... veamos... por 37... también la firmo el papel... pero vamos... ya te digo... son 35... bueno... pues fíjate yo... 37... también se lo firmo... y por el mismo precio... vale... si luego... luego... son 35... como si quieren ser... 33... la 37 también la firmo... y por el mismo... por el mismo precio... ostia Antonia... aquí lo que hay... no hay nada... jajajaja... entonces... ya te digo... piensa que... una pistola... lo de las 37... que la han apuntado... o sea... si si... si... no te digo que... no te han dicho eso... pero vamos que... y es para trabajar en que debía que ser muy importante lo de importante pero imprescindible porque había que moverse bueno a pueblos o a localidades qué mal controlo yo los héroes de textos bueno es rata muerta y los puños y cojonudo pero éste no llega a reiniciar al compañero que se iba a reiniciar no ha hecho el cabrón sí y todo eso lo que sé antonio por eso urgentemente digo que espía tengo yo voy a preguntar mañana a la informática a ver si porque conozco a uno que estuvo estudiando y dije exactamente pero no es seguramente no es para digamos para vamos y será para tal pero es son planes que sacan para seis meses que te cojo y te dejo porque son como planes fondos que les dan de esos de esos tienen varios de esos tiene más a mi hermano cuando estuvo aquí conmigo en en la diputación también le también le cogieron para no sabía que había tenido al hermano diputado si mi hermano estuvo de jardinero en mi hermano el pequeño de la sordomuda si tuvo el año pasado pero además que es tonto es tonto ese y yo una cosa te voy a decir sin ánimo de ofender el listo de la familia eres tú no bueno este es que es tonto sabe que estoy ahí vale si tú eres listo o los otros los más tontos pero ya te digo yo que de todos los que conozco el listo y con bastante distancia eres tú te voy a contar lo que pasó por resulta de que esta estaba el año pasado no y es que el pequeño me es yo trabajo porque este es un burro trabajador este este trabaja pues no te diré que el doble cuatro veces más que yo o sea sea que es decir que vago no es no nos te curran de cojones está porque yo sé que hay uno que ese no es muy trabajo no el mayor es que hay uno que no es muy trabajar si el mayor casi hasta el nombre si me le supiera pero bueno no le voy a dar estamos de directo y hemos dicho que este 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 estuvo el año pasado ahí no y y aquí como cada seis meses pues 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 cogen la volver a coger a gente y tal y es que este ruta que le veo yo que va a preguntar un día por allí y tampoco no me dice nada bueno pues vale digo digo ya le cogerán no y después me entero de que no lo han cogido y gusta que al que hace aquí al porque sí que le conozco o sea que hace la selección a este a este le conozco yo de jardinero para el jardinero este de jardinero le conozco yo le conozco yo no 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 es que luego lo hablé con él con el tío este digo oye que es que no me coge de mano y es que este tío no sabe quién era mi hermano sabes después porque no sabría cómo te llamas tú porque poco ya ya pues eso no sabía que era mi hermano este y después encima es que es que hemos cogido a unos pandas inútiles vamos a eso y con tu hermano pues sí que le quería haber cogido también y parece que no le hicieron mucho caso que si me dice que si hubiera sabido que era tu hermano pues habrá entrado seguro sabes qué en la diputada que bueno según según cómo se han puesto estos puestos tanto el tuyo como el de mi hermano y tal esos son buenos que son fáciles de coger eso tienes padrino escoges por ejemplo el si ya es una posición vale pura y dura de que hay de un chollete corto pero un chollete es un fácil si es que cobras una pasta es que es que te voy a decir yo a ti es que tú fíjate que yo soy yo soy el último mono yo soy auxiliar yo soy auxiliar y yo cobro mil trescientos y pico que son 14 pagas más luego otras dos a mayores no las dos veces que eran encogido los mil trescientos eran el aperitivo ya 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 es que yo te digo que es que yo soy auxiliar que soy yo el que el que te mandan a recoger las hojas pues es suyo aunque luego no haga eso no pero ya el puesto mío mejor con coger las hojas por mil trescientos euros que por mil vamos que te digo que el puesto el puesto mío es es lo último que hay por debajo de mí ya no hay nadie está cobrando 7 4 aquí 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 bueno sí así sí que tengo la mochila antonio pero que tiene la potencia de juego eres tú ya queda el agua o que la pasión ya ya está muy lejos ya dejaré dejaré 6 4 y no son muchas viudas pero bueno y tenía ese que está disparando de escudo no tenemos que ir aquí a diferencia de tu hermano yo sí que te lo he dicho me alegro y si puede yo si puedo hacer algo yo no te digo que me coloques porque a mí eso ni me gustan los justos pero no pero la información es poder y eso sí que quiero información allí está ese en la tormenta me está haciendo que cagada antonio que puta mierda dale tú porque a mí no me voy para adentro sí oye oye antonio que ya vi ya dame por muerto no voy a ver si me mato para adentro me tomarme está con alguien yo sigo vivo pero vamos a cuatro patas antonio no te deje mojar eso se ve todo yo no voy yo no voy yo no voy a salir de aquí a lo mucho a lo mucho que pudieras coger la tarjeta no lo voy a intentar antonio pero yo confío en que vas a ganar tú solo tómate ese zumo antonio cambio de arma es que está sobre todo uno uno está fuera uno muerto y el otro el otro pase más huevo voy a coger aire hay mis lacos dentro un poco el tiro es que nos das una con misiles con el otro automático sí pero con los colores con las tuyas nada bien no estás aquí de puta madre por eso lo queda uno y vas a ganar antonio porque eres muy bueno marcado el tomate el zumo en un momento de desintimidad ahora ahora antonio no te pones nervioso que ya lo estoy yo finalizar este marx y estoy en directo bueno entonces si el string ya si eso hacemos repetición hay guantes en la mano que yo pero tienes que afinar más con la otra arma porque la es que tiene tiene muy pocos el tiene cuatro tiros el 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 visil no son ocho pero ya ya pero cada de dos cada vez que dispara son dos hay que hacerme aquí y les propiamente he dicho pasa que éste tiene el tiene el que me detecta pero no sabe que va a ser bien cargapol y lleva todo mal vuelas llevas el otro te faltaría lo del cabrón no bueno me llevo a los guantes si el otro no lleva lo del magneto se tiene que dar por jodido el dulce el dulce el dulce por si tiene que estar mojando a lo mejor ahora es hombre pues yo diría que sea antonio porque el círculo si si eso le tienes ahí el gaso el teleno bueno cuando le tengas a huevo no no disparece antes de tiempo que luego venga le ha sacado 15 de represión mete de presión que le estás dando cantera de cojones deja que se recalde en títico venga 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 le tienes cansadito reserva un poco que si no se recalizan los patas no le de nunca hay la casonera aunque te ha costado un huevo y medio porque el hijo de yo no sé cuánto tenía de vida este cabrón al tío de dios y eso que venían medio mojado a lo mejor tenías a lo que a mejor él no tendría en un mediano de sus que te regeneran vida por lo mejor o el de detectar te lo tenía vamos a volver a la sala porque antonio necesita oxígeno un calmante y eso que vengo de las cajetas antonio pues porque también el coaching ha sido determinante